Me siento como un locutor o como un cantante de acá en un concierto, Taylor Swift, ¿cuándo vas a anunciar fechas para México? Pero bueno, me siento así porque traigo el micrófono en la mano, ¿se acuerdan que hace poquito? Bueno, no hace poquito, hace unos meses, unas semanas, les dije que había comprado un nuevo micrófono Bueno, este micrófono, yo antes usaba unos audífonos que ya tenían el micrófonito incluido, vaya como la diadema Y ahorita pues estoy usando micrófono, micrófono, eso es como tipo, micrófonos, micrófono Y pues lo estoy agarrando así con la mano porque ando sentado en una forma en la que no me puedo acercar mucho a la mesa Porque en este tipo de voiceovers cuando son speed builds pues saben que me encanta platicar con ustedes y hacer así, sobreponer la voz sobre el video Entonces, ando sentado así muy cómodamente como si esto fuera un podcast De hecho debería llamar esto los podcasts, los podcasts de Fessy Construcciones o algo así ¿Qué nombre tan estúpido? Pero algo así Nada, pero se lo traigo así en la mano y hace cuenta que estoy como cantando en un concierto O sea, me siento bien raro, nunca había agarrado así mi micrófono Pero bueno, bienvenidos a un nuevo speed build, bonito lunes Saben que los lunes son como de speed build, casi siempre intento subir los speed builds en los lunes Y pues no es la excepción Les quiero contar que esta casa, nombre, esta casa salió bien random O sea, salió bien random porque un día estaba viendo ahí por Pinterest pues imágenes de edad Casi siempre me meto a Pinterest para agarrar inspiración Y nada más vi que estaba, que estaba esta casita O sea, esta casa, el exterior está basado en una imagen El interior pues fue totalmente mi edad Pero el exterior me encantó, o sea, nunca había visto una casa así como muy simétrica No sé, es una casa muy extraña para mí Pero me gustó mucho como quedó Fue muy fuera de mi zona de confort Como la forma y todo eso Y pues digo esto más que nada porque está medio extraño como el exterior Por el simple hecho de que no se mezcla muy bien con el ambiente O sea, no me convence así mucho No sé qué tendría que poner, a lo mejor una valla alrededor de toda la casa, no sé Pero están raros los colores Como que esto me da muchísimas vibras de casa de desierto O sea, esto se vería muy bien como en un lugar desértico Como en el Oasis Springs de los Sims Que son mundos O sea, en los Sims se manejan por mundos O sea, tú puedes estar en el desierto de repente Y luego en una villa española o algo así Estaría bien padre estar en Bloxburg O sea, tener diferentes biomas Es lo que siempre he pedido Pero bueno, quién sabe hasta cuándo lo meta No sé si lo vayan a meter algún día Pero esto es a lo que me refiero O sea, como que no se mezcla también con el ambiente Es lo único que no me gusta de esta casa A lo mejor si hubiera usado colores como pues El concreto que estaba usando el suelo de la calle de Bloxburg O las banquetas Pues se hubiera mezclado un poquito mejor Pero como el color del suelo es un beige Pues no sé, como que colisiona un poquito con los colores normales de aquí del juego Pero pues no es una casa fea O sea, me gustó la forma De hecho lo improvisé bastante con el interior No es mi interior favorito definitivamente O sea, sí está bonito Pero no es mi favorito Batallé Batallé para ver esto Y quería poner más habitaciones Pero pues nada más cupieron dos Pero está bien, está bien Hasta pueden ahí poner una más extra arriba Si no quieren hacer Es que la sala de esta casa es de doble altura O sea, que quiere decir que pues hay un piso inutilizado arriba Entonces pueden cubrirlo Y ya serían tres habitaciones Pero como tal pues la casa está bien O sea, no me molesta Está bien Y eso es básicamente la inspiración detrás de esta casa Entonces sí, está medio extraña Pero está chida También les iba a contar Que ya casi salgo de vacaciones Este video lo estoy grabando el 20 de mayo Sábado 20 de mayo a la 1 a 50 pm Y ya casi salgo de vacaciones El lunes les voy a contar también Como yo estudio turismo Ustedes saben Bueno, administración turística No tanto como turismo Si no va más enfocado como la administración Pero bueno Obviamente si es todo turismo Entonces nos van a llevar a un hotel Yo tengo una materia que se llama Gestión hotelera O sea, te enseñan como pues Básicamente administrar un hotel Todas las partes de un hotel De que botones Recepción RH Si no les interesa Si no les interesa esta plática Les recomiendo poner música de fondo Silencio en el video Pero sigan viendo el speedbill Así para que Como todos los speedbill Que ponen música No, pero O sea, pues vamos a ir a un hotel Y básicamente vamos a hacer Como entrevistas Y así Varias preguntillas A diferentes departamentos A mí me tocó A Amadayaves A mi equipo y a mí Entonces va a estar bien padre Y pues esto marca El final de mi semestre O sea, sería el último Trabajo final que tengo Ay, y de hecho También por eso no he subido videos O sea, les iba a explicar Que por eso no he subido Por trabajos finales De verdad, hay un El maestro que ya les había dicho En un video Al principio del semestre Que lo subí Que es bien estricto Espero pasar la materia con él Por favor No, si lo va a pasar Si lo va a pasar Pero ese es el único maestro Que me da miedo Y por eso andaba bien Bien atareado Con todas las tareas Y todo Que ni me daba tiempo De subir videos Pero ya O sea, se supone Que ya son vacaciones Ya va a haber mínimo Tres videos por semana Eso estoy esperando Estoy seguro que sí Pues ya ven Como en vacaciones De Semana Santa Que eran dos semanas Subí videos casi diario O sea, allí sí me pasé Entonces vamos a hacer Prácticamente lo mismo A lo mejor sí No me va a sobreexplotar Esta vez Pero sí voy a intentar subir Mínimo unos tres Cuatro videos por semana Que es lo que se merecen Obviamente ustedes Aparte he estado muy inspirado Últimamente O sea, he estado inspirado He estado viendo como que Cómo dividir un poquito mejor El horario en mi canal Cómo hacer esto Un poquito más oficial En cuanto a horarios Porque a mí normalmente Siempre me gusta subir video Lunes, miércoles y viernes Y a lo mejor Un sábado o domingo Pero pues normalmente El video que subo el viernes Se ve mucho El fin de semana Entonces no No hay problema Con no subir un video El fin de semana Y de hecho Estas fechas Se supone que En estas fechas Nos deberían dar Otra actualización De Vlogsburg No sé aún Pero pues el mes pasado En abril Nos dieron las de La actualización de primavera Y luego El mes pasado Se nos dieron El que tenía Como unos muebles Muy elegantes Y así No me acuerdo De qué fue la temática Así fue como De muebles industriales Y elegantes Pero se supone Que deberíamos tener Una actualización pronto Así que a lo mejor Pues también subiría Video el sábado Yo digo que a lo mejor Si nos dan actualización Saldría hasta el próximo sábado No creo que salga hoy O el jueves que viene Les digo No sé si vayan a meter La actualización Pero pues Es probable que sí Pero pues sí Esa ha sido mi vida Entonces ya Se supone que ya Este Esta semana que viene Ya se supone Que estamos libres No sé ustedes Cuando salen Pero yo mínimo En mi facultad Ya salgo Esta semana Y pues voy a tener Mayo, junio, julio Y una partecilla De agosto Es bastante tiempo O sea Yo hasta me pregunto Qué voy a hacer En todo ese tiempo Miren Es que obviamente Bueno O sea No les voy a mentir Obviamente Youtube A mí me pagan Por hacer Youtube Entonces se podría Considerar que Esto es un trabajo A lo mejor Sí Yo me lo considero Como un trabajo Pero más que un trabajo Es como un hobby A mí me encanta Hacer todo esto Me divierto muchísimo Entonces no lo veo Como un trabajo Pero se podría decir Que sí Es porque pues Me pagan Entonces Digamos que Un trabajo Para vacaciones Ya tengo Algo así Pero pues En realidad No me tardo mucho Haciendo los videos Entonces no sé Si buscar un trabajo Así por fuera De mi casa Saben Así en un restaurante O algo En un hotel No sé Lo mal es que sería Pues de tiempo completo A lo mejor Y me daría poco tiempo Para grabar videos Pero pues en un día libre O así que me den En el trabajo Lo podría hacer Más que nada Para experimentar O sea Para tomar experiencia Porque es muy importante Tú cuando estás en la facultad Que vayas tomando Experiencia desde el principio Que vayas tomando Un poquito de experiencia En tu ambiente laboral O sea De tu carrera Porque si ocupas Familiarizarte un poquito Con todo lo que estás haciendo Entonces Eso es lo que me dicen Mis profesores No crean que se los digo yo Pero sí A la vez A la vez entiendo Lo que dicen Porque sí es cierto O sea Tú ocupas irte familiarizando mucho O cuando salgas De tu facultad Pues va a ser un poquito No digo que vaya a ser difícil Para todos A lo mejor hasta una persona Que no trabajó En toda su carrera Se le va a ser fácil Trabajar afuera Pero pues a veces Es mejor que vayas Tomando un poquito De experiencia ¿Sabes? Y eso es lo que Estaba pensando Hacer estas vacaciones Como son las vacaciones Más largas Que me han tocado Creo Oh Y vieron un poquito De mi Spotify Como son las vacaciones Más largas Que me han tocado Pues Probablemente Sí Deba Buscar un trabajo O algo Si no me voy a volver Loco aquí en mi casa No me volvería loco De hecho me gustaría mucho Pero no sé No sé Vamos a ver qué pasa Pero por ahora Pues nos quedamos Con el youtubesito Vamos aquí a hacer Muchos videos Espero que metan Una actualización Acá bien chida O sea bien chida Para que No sé que traiga más cosas No son muebles A lo mejor una función nueva O algo Una localización nueva He estado viendo Muchísimos conceptos Ahí en youtube Y en tiktok De plots Saben la playa Aquí de blocksburg O la parte de arriba Que tenemos la carretera Que está toda sola Bueno que pongan plots O sea que pongan Parcelas de casas Ahí arriba Estaría bien padre Se imaginen eso O sea tener parcelitas Ahí Pero que nada más Sean para premium O así Yo no tendría problema Con que fuera para toda la gente Pero estaría bien padre Tener unos lugares Así más exclusivitos O tener en la playa O en la montaña No sé Se me está ocurriendo Hacer una vida Mmm Como si sea un tipo de vida De que así Viendo qué tipo de actualizaciones Futuras Podría meter Estaría bien chido Pero no sé O sea algo Si me imagino Siempre me he imaginado Como que metan eso Esperemos que algún día Lo cumplan No sé Ah estoy lloviendo aquí Mi casa Está bien acogedor Hoy el día Amo los días lluviosos Yo saben Ustedes saben Que soy team calor O sea a mí me encanta El calor No sé qué sería Sin el calor Sin el verano Sin el sol del verano Pero también me encantan Los días así Lluviositos Bien cálidos Son los Son uno de los mejores días Y así con el tren Sonando de fondo No Yo aprecio muchísimo Estas cosas Aprecio muchísimo La naturaleza Me encanta la naturaleza Mi meta de vida Es viajar así Por muchísimos lugares Que tengan naturaleza No sé cuál sea la de ustedes Pero sí Por eso aprecio muchísimo Estos días Pero bueno ya Alas Esta casa se fue súper rápido Qué buena conversación Tuvimos hoy Bueno Suscríbanse para que tengan Más podcast De Fessy Y pues ya estoy haciendo El último baño Este baño está súper largo Esto sí Este baño me sorprendió Porque está muy largo Y delgadito No me gustó tanto Como queda Pero está bien Está bien No No pude hacerlo Como que Adentro de la master De hecho sí pude Pero siento que iba a quedar Mucho más delgado Aún el baño Pero arriba Ven que tenemos Un balcón sote O sea de tierra Ahí fácilmente Pueden construir otra habitación O sea se me hace Un poco de una pérdida De espacio Algo así Tipo está padre El concepto Pero a lo mejor Pueden reducirlo Un poquito de tamaño Ahorita que lo pienso Y ya hacer como tal Una habitación ahí Porque si O sea esta casa Es de dos habitaciones A lo mejor una tercera Vendría bien Así como de invitados O para de niños O sea bien padre Pero sí Esta habitación me gusta mucho Porque justo eso Está larga Y tiene todas las ventanas Que puse al principio Y yo no sabía Cómo iba a quedar Este layout Al principio O sea decía Pues estas ventanas De arriba Que va a haber adentro De ahí Va a ser la sala Va a ser una habitación Y pues se me hizo Más lógico Que pusiéramos La master Ahí en esas ventanas Pero no sé Pero no sé Me gusta esta casa Podría llamarla Incluso una casa inicial No por el dinero Definitivamente Pero pues tiene habitaciones Tiene así una Una alberquita Y todo Está padre Pero bueno Me voy a meter a Vlogsburg Para darles un tour Porque a veces Es un poquito ver Un poquito difícil Ver como las cosas así Es mejor verlas en persona Para ver todos los detalles Así que déjenme Me meto a Vlogsburg Para darles un tour Díganme en los comentarios Si les gusta más La cámara flotante O en persona El tour Pero bueno Se lo voy a dar Aquí en la camarita Me encantó el exterior O sea me gustan mucho Los colores que usé Las nuevas texturas Fue muy buena Mi zona de confort Como siempre digo Pero realmente lo fue O sea no No creí que iba a terminar Construyendo algo así Pero me gustó Como pueden ver Hay un paticito Por aquí enfrente Y luego si ven Por aquí tenemos el garage Muy simple No le puse casi nada Más que un lavabo Luego La entrada por el patio La tenemos aquí a la izquierda Entonces aquí conecta Y chequense el patio Esto si me encanta Me encantan las vistas a la sala Que es doble altura Pues tenemos la piscina Tenemos el grill Unos maceteros por acá Entonces está muy bien Y luego si venimos por acá Aparte ya tenemos la entrada Con el mueblecito Esta parte en especial No sé por qué me encanta tanto Así con las escaleras flotantes Y el otoman aquí abajo Se ve súper moderno Entonces aquí tenemos La entrada hacia el garage Luego tenemos un pequeño baño Por aquí abajo Un pequeño baño Nada más para aquí Hacer pipí Tenemos aquí el concepto Muy abierto La cocina también me encanta Como está así centrada O sea es diferente Porque no la hice completa Sino nada más puse la estufa aquí Aquí está el refri Unas pinturas Y pues aquí está el comedor Y luego la sala Que también es este candelabro Que nunca había usado Con la sala de doble altura También me encanta O sea se ve súper cool Y aquí tenemos la primera habitación Abajo con vistas hacia la alberga Muy loco de mi parte Poner a ver pues estas vainas aquí Pero pues está bien Esta es como la habitación de la jungla Y pues tiene su propio baño Y ya subiendo Aquí tenemos aparte otra terraza Con césped Por si quieren plantar más plantas O lo que sea Aquí hay Y luego por último Tenemos el baño De esta habitación Que está afuerita Pero pues pueden ponerle una puerta Si quieren que sea para adentro Y tenemos la habitación Con toda la vista Súper grande Me encanta ¿Qué opinan de esta casa? ¿Qué opinan de esta casa?